En mi cara no, con papá no, dijo Emelé. Pueden tener 20 campeonatos, pero no con victoria contra Emelé. Es que no hay mejor contrincante, cuando se celebra así los triunfos es porque el contrincante es del mismo nivel. Porque nunca pueden haber dos campeones igual. Entonces uno tiene que salir con la ventaja de los cobertos. Termino, 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 subimos, a hacer un cumpleaños. Y tráeme un chacho del clínico, ya que la voy a llevar a casa. Tráeme, a hacer regalos. Vamos. Este es el hijo que ama a la madre, la cuida, ya sé que es difícil de coger. ¿Dónde está el doctor? Que también se agajan a unos chavos haciendo deporteros. El Farley dice él que él siempre cuando viene al aeropuerto de New Orleans se aparquea en el piso cito. Ah, ya. El dobuja en los pisos inferiores. A menos que esté lloviendo. Que ahí es más barato. Este es el piso. A ver, ¿sí es aquí? ¿Sí? 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 Yo te he visto que está muy peligroso. ¿Ese es el cinco? Sí, este es el cinco, sí. Vamos a dejarlo por el doctor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Quinto piso. ¿De qué lado fue que entramos? Oh, I don't remember. Prueba con el seguro, ñaño. 5A. 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 ¿Para allá? Sí, para allá. Por ahí puedes bajar. ¿Le mire esa rampa? Mira, acá. No, aquí. ¿Dónde está la rampa? Acá está la rampa. Estamos en los Estados Unidos. Que aprendan ya allá en Guayaquil. Hacer eso para las personas con discapacidades. Son limitaciones. Fíjate que son esas irregulares. Pero sabes que yo este. Con este carro.